La Fiesta de Santiago 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 Bailando y gozando La Fiesta de Santiago 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Chiquito Pato! ¡Vamos Chiquito Pato! ¡Pruévete! ¡Róstate! ¡Pruévete! ¡Róstate! En el país en Argentina, en Santiago ¡Ahí está el Chiquito Pato ¡Vai dando el bolsante! ¡Gracias! ¡Gózate, gózate! ¡Vamos, señora gloriosa! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gracias! Y ahí está bailando y gozando la señora gloriosa, al compás de la orquesta, Real Selección Caripaco. Y ahora está bailando. ¡Gracias! ¡Espera! Tienza la bringinge al Bleu. ¡Y hoy ya va! ¡Gracias! ¡Viña! ¡Graja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 de la tradicional fiesta de Santiago de la familia Quispe Rojas en Zapayanga ¡Una vueltita! 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 Y ahí está la familia santiaguera Quispe Rojas ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡S sta sa sa duela! ¡T77! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Y así se baila, así se goza con la familia Quispe Rojas en Zapanyanga. ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Mamalita! ¡Mamalita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí, Señora Gloriosa! ¡Esa vapeadita! ¡Una vapeada, Señora Gloriosa! Es la tradicional fiesta de Santiago de la Señora Gloriosa Rojas ¡Gracias! ¡Y Cristine Piste! ¡Así Cacity! ¡Ahora sí! ¡iga! ¡Vamos! 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 En la vuelta, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 умines de cancerosas! ¡Papá! 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 Uweexpia! ¡ NGO! ¡Papá! Uweexpia! ¡Provecho para almuerzo! ¡Provecho! ¡Provecho! Provecho, provecho, buen provecho, con el esfuerzo Provecho, provecho, buen provecho, con el esfuerzo Provecho, provecho, buen provecho, con el esfuerzo Provecho, buen provecho Provecho, provecho, buen provecho Provecho, buen provecho 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 ¡Ahí está, chiquito! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chiquito! ¡Ahí está, chiquito!